Y yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Charlie. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas dónde estábamos hace ocho años? A ver, haz memoria, haz memoria. Ay, caramba. Mira, mira, don Lama. Mira nada más. ¡Qué churado! ¡Oye, sí, sí! Estamos llegando a la casa de Hugh Heller. Con las conejitas. Nuestro mentor. Me van a... Lamentablemente falleció. Me van a volver a divorciar. Que mi mujer no esté viendo esto, caramba. Aquella noche mágica, maravillosa. ¿Te acuerdas? ¡Qué buen boxeo vimos! No, mira, mi cara de alegre y de tarado viendo justamente arriba del cuadrilátero estas. Bueno, se murió Hugh Heller. Se murió. Así es, descansa en paz. ¡Qué cosa más terrible, descansa en paz! Y bueno, pues el recuerdo del hombre que también participó en la casa de la boxeo.